¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Juan Carlos Núñez quiere apoyo con un compañero Y se abrió para cruzarla ¿Y ahora qué pasa? Desvigue y la pelota se escapa El árbitro señala un tiro De esquina Termina el peligro Rechaza bien de cabeza Greg Garza John Corona ¡Ahí la tiene! ¡Ahí la tiene! ¡Y le pega un bomboso! Metiendo las manos en este resultado El arquero Es ahora que se venga el centro Pero no cualquier cosa Un centro decente al menos Es penal sin duda Es penal pero solo le ha sacado la amarilla Bueno, por lo menos son los que han ganado No han perdido el hombre Pero sí tiene un penal en contra ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Le pegó para asegurarlo No todos los penales terminan de gol Está claro, pero este le pega muy bien El partido que recibe su primer gol Estamos 1 a 0 Ahí está la lucha por el balón Es una buena oportunidad en el tiro libre Un tiro libre inesperado Esa pelota que va y choca la barrera Se puede venir el empate desde el córner Con más de 40 goles En lo que va de esta temporada Hay algo que podemos esperar Cuando este muchacho tiene la pelota en sus pies Que le pegue al arco Y aunque por error le caiga adentro Es que ha sido impresionante La colección goleadora para él en esta campaña Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 El fútbol te da cada cosa Mario La visita Ha comenzado el segundo tiempo Suárez Palón interceptado en la mitad del campo Da Silva Núñez Juan Fernando Arango Eso es Así como se mueve Todo pelota en la barrera Esa pelota que se va Lateral Da Silva Se están adueñando Se están adueñando de la redonda Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Dairo Moreno Por el centro puede tocar Qué buen servicio Pelota magnífica Espectacular Buen disparo Ha tapado el arquero Dairo Moreno Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida Más tirano Luisito Suárez El resultado de estar bien parado Intercepta el balón La oportunidad que les acaban de quitar Estaba en Osay Esta jugada dará de qué hablar Ya quiero ver los periódicos mañana Este fuera de juego No solamente hay que ver los periódicos Hoy ya en la calle Se está discutiendo esta jugada La pelota que abandona Y saque de manos Neymar Levantaron la pelota Pero no había nadie para recibirla A jugar el fútbol con las manos Lionel Messi Llega el cabezazo Y viene el arquero fácil para él Chagacha con toda la tranquilidad del mundo La puede recoger sin problemas Se viene un lateral Ha decidido el entrenador realizar un cambio Lionel Messi Alfredo Moreno Juan Fernando Arango Núñez Gandolfi Iniesta Lionel Messi Un robo enorme Limpito Esa pelota que se va Lateral Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Sale el arquero A cortar el juego Greg Garza Este partido Sigue en el aire Aún no se define Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo Silbato Se detiene el juego Y hay cambio en la visita Si, este jugador Puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos A quien va a quitar Esta pelota que se va Y hay saque de alto Un hombre de refresco Se viene a la cancha Para tratar de mantener el resultado Greg Garza Vaya manera de ir a pelear por el balón Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido La diferencia ha sido muy poco La diferencia ha sido muy poco Pero la confianza que ha tenido para pegarle Es más que suficiente como para felicitar Auche Esa pelota levantada va rumbo a Messi El árbitro que señala el final de este 1 a 0 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la pelota Carvajal Esa pelota regresa La tiene Grant Bale Con la pelota Carvajal Y el jugador que sale con una genialidad Para evitar la barrida del rival Auche Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón ¡Auche! ¡Auche! Ha recuperado la pelota Ha recuperado la pelota Ha recuperado la pelota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Núñez Deiro Moreno Da Silva Buena pelota larga para afuera Ese es un buen pase Y la pelota que sale disparada Juan Fernando Arango Auche Queda la pelota suelta, ¿quién lo quiere? Juan Fernando Arango Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota La pelota que abandona y saque de manos Dairo Moreno Ha pitado el árbitro Ataca bien este tiro libre Qué tranquilidad para detener esa pelota Se están enfrentando por la pelota Da Silva Bueno, el servicio al costado Juan Fernando Arango ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Steiro Moreno! ¡Gol! 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 Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación En el próximo silbato Va a levantar el cartel Y se viene un cambio Mario Bastante raro Porque no habíamos visto en ningún momento Que el jugador se encontrara mal Llegamos a la mitad de este partido Y no podemos quedar menos que sorprendido Mejor de lo que pudieron pensarlo los visitantes Ahora tienen un colchón enorme de ventaja Un colchón enorme y no solamente eso Sino con la confianza que estamos Ha comenzado la segunda parte del partido ¡Auche! Esa pelota regresa ¡Dairo Moreno! Greg Garza La mandó con Chamfle El centro hace más fácil en las cosas Para que le quede al fondo la pelota ¡Dairo Moreno! ¡Tres dedos! ¡Ya la levanta! ¡Buen centro al área! Mete bien la cabeza para despejar Sergio Ramos ¡Tapen al giro! ¡La saca de un cabecazo! ¡Auche! Se ha jugado mucho en la entrada Al balón sale disparado Cristiano Ronaldo Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Y meteré ese cambio ¡Es bueno el centro! ¡Y ahora qué pasa! ¡Y ahora qué pasa! ¡Qué bien! Que ha logrado meter la frente a esa pelota Juan Fernando Arango Joe Corona Balón para Karim Benzema Se le ha escapado la chimbomba Se viene un lateral Ha decidido el entrenador realizar un cambio James Rodríguez Se queda corto Pero vaya manera de sacar el pincel La juegan mal y regalan la pelota Va a jugar el fútbol con las manos Tony Kroos Así no Así los regalitos los van a recibir siempre ¡Auche! La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota Algo ha visto el técnico visitante Mario Porque en el próximo silbato se detiene el juego Y hay cambio en la visita Sí, este jugador puede ocupar cualquier posición en el campo Así que no sabemos a quién va a quitar ¡Puedes entrar! Le pusieron un botín en la frente ¡Vaya rechazo! ¡Da Silva! ¡Auche! Esa pelota que no llega destino y se escapa Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Cristiano Ronaldo Ataque y recibe apoyo Se viene ¡Se viene! ¡Le va a pegar! ¡Ve ahí! El arquero que da rebote Levanta la pelota cruzada Tapan bien el cintro Y van a poner todo en el área Subido el arquero Para buscar el remate Un balón fácil a las manos del portiro Le están sumando dos minutos de agregado Cristiano Ronaldo Un balón fácil Otro Los á Efendimiz Un balón cintro ¡Increíble!! Yo no puedo un balón fácil de alarme ¡Ve ahí! Pues eso va a pasar ¿En el countedo? Decided Mal Y L liksom X ¿La illa